Nombre y colegio, tendríamos que decir, no, nombre y carrera. Soy Nicole Fernández y creo que todos acá somos de Diseño y Producción Multimedial, la licenciatura. ¿De qué año? Estamos en primer año. Conociendo el multimedia. Conociendo. Bueno, le contamos a la gente que el AULAR tiene varias carreras afines a comunicación. A la comunicación está TV Digital, está Diseño Multimedial, está también Comunicación Social. Bueno, varios somos acá estudiantes y graduadas de estas carreras. Y también, ahí se puede ver quienes nos siguen por YouTube en imágenes, está lleno de estudiantes. Es más, hasta Maya le han sacado de la silla. Por acá, ¿nombre? Soy Giovanni Sánchez, bueno, primer año. Tocayo de apellido. ¿Cómo? Tocayo de apellido sos, yo también soy Sánchez. Y nada, primer año de Diseño Multimedial y investigando, viendo acá. Viendo el futuro que les toca. Sí. Es este. ¿Cómo les va con esta carrera? ¿Por qué la eligieron? Por todo lo que abarca. Por todo lo lindo que podés llegar a ser con tanta información. Podés ser de cineasta, a trabajar acá en la TV, a diseñar, tiene mucha salida laboral. Y no solo eso, sino también lo lindo que es trabajar del arte. Que para mí, yo lo veo por el lado del arte. Bien. ¿Por acá? Más que todo porque me gusta, bueno, editar. O sea, diseñar y empezar a crear videos, editarlos, meterle efectos. Y también, bueno, el diseño 3D va a ser modelado y todas esas cosas. La pregunta, ¿es más fácil con estas nuevas tecnologías ahora trabajar en este rubro de la comunicación, en esto? En crear, en diseñar, en saber qué pueden hacer con una aplicación también, bueno, más allá que tienen otras aptitudes. Pero pueden hacer algo muy fácil, muy rápido. Sí, o sea, con el paso del tiempo la tecnología como que va avanzando y es como que más fácil. Antes, no sé, como hace 30 años era muy complicado que alguien pueda acceder a la computadora y editar y hacer todas esas cosas. ¿Y vos en qué lugar te gustaría trabajar, por ejemplo, que te dé esta carrera, esas aptitudes para hacerlo? Y de editor de video, o sea, de editar. Podría ser desde una película hasta un spot. Sí. Bien. A ver, por acá, ¿quién se acerca un poquito al micrófono? ¿Alguno de los chicos? Hola. ¿Cómo están? ¿El nombre? Bueno, yo me llamo Francisco, bueno, me gacho un poquito, así se... Dale, dale. Yo me llamo Francisco, también soy ingresante de esta carrera y... Ay, acércate un poquito, Francisco, así se... Ahí al micro. Ahí se va. Ahí va, dale. Ahí también. Nada, bueno, soy ingresante de la licenciatura en diseño y producción multimedia. Muy entusiasmado, muy contento de estar visitando el canal, el multimedia. Muy feliz acá compartiendo con todos los compañeros y... Y nada, también incursionando un poco de lo que va a ser nuestro futuro también. Yo creo que la carrera en general en sí te aporta y te... Muchas salidas laborales. Hay mucha gente que aspira, por ejemplo, a hacer lo que le gusta, por ahí a diseñar o por ahí a editar. Hay gente que apunta a un puesto de trabajo en alguna productora. Hay gente que apunta, por ejemplo, en mi caso particular, me gustaría ser independiente, hacer producciones que yo... A mí me gustaría hacer proyectos propios por ahí, musicales o tal en comunicacionales, ¿por qué no? Yo creo que la carrera te da muchas herramientas técnicas, conocimiento para poder ejecutar después lo que a uno le plazca. Además, igual ustedes son de una generación que ya nacieron con todo eso, ¿no? O sea, la usan desde siempre. Sí, creo que el término es correcto, creo que son los nativos digitales. Sí, son nativos digitales. Nosotras, May, no. Nosotras somos otra generación. Nada, pero bueno, es vital adaptarse más en este género, más en este campo. Yo creo que si uno no le sigue el paso a la tecnología, uno de los ejemplos es la inteligencia artificial. En el diseño, hoy en día, hay mucha gente, es como una grieta, ¿no? Entre los diseñadores, mala palabra, la inteligencia artificial. En cualquier momento nos deja sin laburo a todos, chicos, si no lo sabemos adaptar a la competencia. Es que justamente hay que estar actualizado y en vez de verlo como algo que pueda arrasar con los diseñadores, usalo a nuestro favor para mejorar de último el producto final, porque la tecnología no viene a quitarnos, yo creo, un puesto, sino más que nada darnos esa herramienta que por ahí alguien que está empezando no puede ofrecer ese producto por, puede ser, diversas razones. Yo creo que con la IA hoy muchos de los que estamos acá podemos entregar un producto mucho más profesional, de manera mucho más sencilla, y eso también nos llena de entusiasmo, de energía, de ganas, de bueno, uno ya proyecta, bueno, si puedo hacer esto, tal vez me puedo animar a hacer este proyecto que tengo en mente, porque por ahí, bueno, yo tengo ganas de hacer, qué sé yo, una serie de TV, un podcast. Tan de moda. Claro, y digo, bueno, pero no sé cómo hacer para diseñar el flyer, o no sé cómo hacer para editar o recortar. Y hoy en día, la inteligencia artificial, hay herramientas que te ayudan, por ejemplo, a editar videos específicos para podcast, y esa facilidad hace que a uno le sea más fácil por ahí cumplir su sueño, o realizar los proyectos que tiene uno en mente. Y concretarlo. Y concretarlo. ¿Qué pasa con los docentes, chicos? Porque estamos hablando de un campo en el que, bueno, ustedes son nativos digitales, ya tienen como más incorporadas algunos conocimientos, trabajar con algunas herramientas, y bueno, tienen que tener docentes que los acompañen, sin meterme en ningún lío con docentes, obviamente. Pero, ¿cómo los acompañan los docentes en eso? ¿Alguien que se sume a hablar ahí, si no, también? ¿Alguien se animó? A bardear. A bardear, dice. Claro, chicos, imaginen que esto queda colgado, después los docentes lo... No, no, no. Yo creo que es algo que pasa en todos lados. A ver, nosotros tenemos docentes muy especializados, que son muy correctos, que hay profesores que dan clases muy entretenidas, que a uno uno se siente a escucharla y no lo siente como una clase de alguien que está leyendo un libro y que tenés que memorizarlo para aprenderlo como el viejo modelo de la educación antigua, ¿no? Tenemos docentes que nos impulsan por ahí al debate, nos llevan al campo del pensar, más que el de memorizar, más de la mano de aprender que de cumplir un ciclo lectivo. Y eso está bueno. En todos lados también está la otra cara de la moneda, que hay docentes que por ahí no se ponen tanto las pilas y te leen un libro o te ponen una clase en video y no aportan mucho. Yo creo que genera también como ese sentimiento de decir, pucha, qué bronca que uno viene tan entusiasmado de estudiar, a meterle pilas porque uno en la universidad no es como la secundaria que estudia porque tiene que ir, sino que acá uno viene a estudiar lo que a uno le gusta. Entonces por ahí hay materias que serían mucho mejor si el profesor la dictara de otra manera. Pero bueno, es algo que pasa en todos lados. Pero se da una cuestión media rara y supongo que los chicos también van a decirme que es así. O no, quizás. Digo yo, hay profesores en este caso que aprenden mucho de ustedes porque ustedes son nativos digitales, han nacido con la tecnología. La han ido desarrollando en su vida diaria y los profesores de verdad que son de otra generación, salvo chicos jóvenes, bueno acá como Marcos, como nuestros compañeros que están totalmente actualizados y con la tecnología a la vanguardia. Pero yo me imagino que los profes también, bueno, los respetan ustedes en este tipo de herramientas y el uso de la tecnología, ¿o no? Sí, bueno, justamente en el diseño lo que hay es que, bueno, al ir de la mano de la tendencia y hoy en día el diseño está muy ligado a lo digital porque, a ver, hace 50 años el diseño era dibujar con un lápiz una regla, dibujar ejes de atención y hacer un diseño que sea estéticamente, que cumpla y que funcione. Pero hoy en día como va más de la mano de lo digital, creo que eso ha ayudado a que los docentes también se abran un poco a entendernos porque por ahí el método que yo utilizo por ahí es un método que el profe no conocía y tal vez le sirve también y eso también te llena de ganas de participar en clases, el ser escuchado. Por ahí lo que él decía antes, el escuchar una clase de dos horas que es un profe hablando y que le preguntas algo y si es playa una hora, si no dijo nada, por ahí es como que te la bajo un poco, pero por otro lado también están esos docentes que nos escuchan y que dicen, bueno, para, a ver qué dijo el compañero, lo debatamos. Esto está bueno, a ver, sí, bueno, yo tenía esta opinión, pero me parece que lo dijo el compañero está acertado. Y por ahí, sin darnos cuenta, el profesor también aprende. Y después los alumnos que vienen detrás de nosotros, vienen con ese conocimiento ya actualizado. Eso está bueno. ¿Y alguno trabaja? Sí. Sí. Son carreras que empezás con el laburo mucho antes de que te recibís. El título viene a complementarte, a ampliar los conocimientos, pero la mayoría yo me imagino que ya... ¿Vos trabajás ya también? He hecho trabajos, pero individuales nomás. Claro. No, no fuera de eso. Claro, claro, claro. ¿Cuántos años son la carrera? Cuatro. Cuatro. Cuatro años. Yo también estoy haciendo la carrera de TV Digital. Vamos que sean cuatro años, chicos. Ojalá. Vamos que sean cuatro años y les doy seis meses más para la tesis. Me parece bien. Se puede, se puede. Yo también estoy haciendo la técnica... Perdón. Ahí está. Ahí me hace. Así te escuchamos bien. Que también estoy haciendo la tecnicatura en TV Digital, que son dos años y un cuatrimestre. Sí. Y me está pareciendo muy hermosa. Vamos aprendiendo desde lo básico, desde saber cuál es la postura de cada uno de los que ahora están acá en la TV, como también se complementa mucho con la carrera de multimedia. Al ser materias parecidas o ámbitos en los que están muy cerca, muy unidos, me parece tan interesante que materias que no tenemos en multimedia las pueda tener yo ahora en TV. Claro, claro, claro. Y se complementan. Se van complementando. Está bueno eso. Está bueno. Sobre todo, bueno, en este caso que estás cursando las dos carreras y demás. Está bueno eso. Bueno, chicos, agradecerles por haber venido. La verdad que a nosotros nos encanta que puedan venir, que puedan ver cómo trabajamos nosotros, un medio universitario, un medio público, que le hemos venido haciendo ciertas modificaciones. Este año es Multimedio Unlar, se ha unido la radio de nuestra universidad con nuestro canal universitario. Hemos creado esto, así que, bueno, en este camino estamos. Y, bueno, un camino donde nuestros compañeros que son diseñadores multimediales son fundamentales. De verdad que ellos con la estética y con todo lo que significa poner al aire justamente este programa y este producto, nos orientan y nos van ayudando. Así que, bueno, esperamos también que sea, ¿por qué no?, el futuro ámbito laboral de ustedes en una de esas. ¿En una de esas? En una de esas. Muchas gracias a ustedes también por extendernos la invitación, por hacernos conocer las instalaciones y por también darnos ese lugar como para ser escuchados, para que, bueno, me acerco un poquito más. Ahí está. Gracias para ustedes por darnos este lugar para ser escuchados, también para plantear nuestras ideas, para venir a conocer el canal que, bueno, muchas veces nosotros nos quedamos por ahí en nuestra pieza pensando dónde iré a trabajar mañana y estos acercamientos hacen de que uno palpe de manera más cercana a esa realidad futura. Puede haber. En una de esas acá los tenemos a los chicos en cuatro años porque yo los quiero recibidos con tesis y todo en cuatro años, cuatro años y medio. Si en una de esas lo tenemos acá todos. Chicos, todos los éxitos. Gracias por haber venido a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y todos los éxitos con la carrera. Muchas gracias. Muy hermoso todo. Muchas gracias. 32 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Hacemos una nueva pausa, escuchamos algo de música. A esta hora separamos un poquito y ya volvemos.